Esta mañana en seguimiento al operativo Unidos contra las Extorsiones, agentes de la Policía Nacional Civil lograron la captura de dos de los máximos jefes de la Mara Salvatrucha buscados internacionalmente. Los aprendidos son Pedro Benjamín Rivas Zelaya, quien se identifica también como José Isaías Flores de Paz, apodado el sniper o Pedro, y Cristian David Fuentes Asojal, alias El Baby. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, explicó que la detención de Rivas Zelaya se dio en el municipio de San José Pinula, mientras la de Fuentes Asojal ocurrió en Misco. Las capturas fueron ejecutadas por agentes del Centro de Antipandillas Transnacional y Unidades Especiales de la Policía Nacional Civil, explicó Aguilar. El primer detenido es el Máximo Belguer de la Mara Salvatrucha, uno de los 100 más buscados en El Salvador. También era perseguido internacionalmente por homicidio agravado. Organizaciones terroristas en el territorio salvadoreño, aseguraron las autoridades policiales. Así mismo se apreció que ambos salvadoreños son importantes jefes de la denominada Federación de la MS y también del Grupo Criminal Mafiosos. El traslado inició desde las 9.40 horas. Las autoridades decidieron sacarlo de su residencia y subirlo a la autopatrulla. A las 10 horas, en el kilómetro 31 carretera A de El Salvador, el sniper pide a las autoridades detenerse por una necesidad fisiológica. Nosotros mantuvimos el paso detrás de las autoridades policiales. A las 11.55, llegamos a la frontera de Guatemala y El Salvador, donde sniper iba a ser entregado a su país. Específicamente en medio del puente El Cobo, a las 12.40 pm, autoridades policiales especiales de El Salvador recibieron de mano de la Policía Nacional Civil a uno de los 100 más buscados del país vecino. Pedro Benjamín Fivas no imaginó que esta noche dormiría detrás de los barrotes de una cárcel de su país. Para Deseate me informó Noé Pérez.